¿Qué? No me coméis, no me coméis ¡Adiós, cariño! ¡Adiós, cariño! ¡No! ¡Te puedo transcribir! ¡Noo! ¡No, estátele! ¡Jodís, Jodís! a para que haga a a un besito un besito corto no 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 efe 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 alegría a el pecado a ¡Las pides! ¡Las pides! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿No se puede ver? ¿Y cómo ha todo? ¿Yo qué onda? ¿Qué onda? ¡Vale! ¡Ah, coira! ¡No me dañe, cojo! ¡Vale, morro! ¡Qué bonito! ¡No te toco! ¡No te toco! ¿Corta? Mira, me quieres un malo. Mira, mira, mira. Mira, ¿quieres tocar conmigo? ¿Porra? Ahí va. ¡Me toco a los locos! ¡No te muero! ¡Buti! ¡No te toco! ¡Buti, puti! ¡No te toco! ¡No te toco! ¡No te toco! ¿No sabes quién comenzó? ¿Para ti? ¿La habitación de cuando yo era pequeña? ¡Ja, ja! La infancia de Carlos de Carlos La presentamos a la infancia de Carlos Como dice Alicia Al estilo... ¡Ja, ja, ja! ¡No, no se caiga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A que sí? Es una mienta, la escuela. Aquí no pasa nadie. Pues entonces... ¡Ja, ja, ja! ¡Y por la silla que se está recorriendo hasta la casa! Claro La madre que la parió... La madre que su parió... Tantaputí como mi corazón Así tocan, a la Francis de la Maneta Soy de la Maneta en mi corazón ¿Ok? ¡Aferesión! ¡No se le pone malidad! Aferesión, ahora... ¡Aferesión! ¡Ah, ja, ja! la parte del libro de un cartero un ciclista de la filibola la parte por favor me voy a buscar las canciones de oro No, por favor. Ay, pues yo me las tengo que jagar. Yo me sé una. Sí. Y de Edington y de Mika. ¿Pero son muchas? Digo, no, son muchas. Sí. Mira, ve, que es lo que fijan, me interesa. Y ponte Mika ahora. Es que se va a hacer este. Más de la música de tu alma, papá, papá, papá. ¿Qué dice, hija? ¿Y ya? Mr. K. R. Mr. ¡Hola! Mira, miren, señores y señoras, todos los que están viendo este vídeo. Bueno, perdón por hablar al estilo colombiano, pero es que nos tiene loquita este señor. Sí, sí, eso es. ¡Alicia, hija, me pido a su chuto, que se haga con mi... Espérate. O sea, está de verdad, de verdad. Mr. K. R. O sea, Kevin Roland Crissing representa Colombia Music. El puti está a asustar, pobrecillo. El de mi risa y todo lo que se me ve... Pero ¿qué haces tú fuera de tu silla, Alicia? Esto no lo veo normal, ¿eh? Que me vea... ¡Se veía! ¡Rea! Cualquiera que se veía este vídeo... ¡Muy a su reír! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se ve está viendo toda la brada! El pelo de Alicia... Pero bueno, ¿tú de qué vas? ¡Sí, va!